Y que va a ser muy difícil explicárselo al pueblo, que es mucho más importante de lo que sea para nosotros, de lo difícil que sea para usted o para mí o para alguno, que va a ser muy difícil explicárselo al pueblo. Eso, ¿lo ves por YouTube o Facebook? Bueno, aquí estoy solamente para decirle a Víctor Mesa que es un gran comunista. ¡Oye, oye, oye! Y sí, estaba diciendo lo que decían atrás de las cámaras de ustedes, que le dan mucho fuego a Víctor Mesa. No, pero oye, oye, sinceramente, estamos en este país para eso. Usted puede expresarlo con toda su razón. Y él también, y yo también. Yo soy anticomunista, yo soy contra la dictadura, eso soy yo. Pero eso es un país democrático. No estamos hablando de deporte a los monarquinos. Sí, sí lo soy, sí lo soy. Yo sé que lo eres, dilo, dilo otra vez. Sí lo soy. Pero si esa es la libertad que tenemos todos. ¿Eres colorista, eres chivatón? Sí, claro. ¡Eres chiva! Esa excelente empresa que se llama Magnum, que siempre nos apoya a B-Ball, a Sony, a todos los cubanos que saben lo que pasa. ¡Prendan la luz, que lo tenemos ciego! ¡Prendan la luz, que lo tenemos ciego! ¡Gracias! Estas son las impresionantes imágenes del momento en que 45 unidades de bomberos lograron extinguir el fuego que consumió el lujoso yate de 7 millones de dólares, perteneciente al cantante puertorriqueño Mark Anthony. El departamento de bomberos de la ciudad de Miami informó que aunque nadie resultó herido, 7 personas se encontraban a bordo de la embarcación que tras ser consumida por las llamas se hundió. La lujosa embarcación llamada Andiamo, donde el cantante solía realizar fiestas acompañado por varios artistas como Willie Smith, gente de zona, Prince Royce, entre otros, tenía una capacidad para 12 personas y contaba con 5 cabinas, jacuzzi, área de barbecue, televisión satelital, internet y varias motos acuáticas. Otras unidades del departamento de bomberos de Miami-Dade también lucharon contra las llamas que fueron controladas después de dos horas. El departamento de bomberos de Miami-Dade también lucharon contra las llamas que fueron controladas después de dos horas. El departamento de bomberos de Miami-Dade también lucharon contra las llamas que fueron controladas después de dos horas. Si se mantienen los intercambios culturales, nosotros regresamos. Eso estamos de acuerdo. ¿Con quién te gustaría cantar? A mí. A mí no. El cine no sé nada, maestro. A mí no. El cine no sé nada, maestro. De hecho, pienso que los artistas no tienen que ir con el cine, entonces no. No conozco a los artistas que se dice ya. No sé quién es Willy. Nicaragua. Bolonia. Hungría. Checoslovaquia. Rumanía. Alemania Oriental. Cuba. A esa excelente empresa que se llama Magnu, que siempre nos apoya. ¿Es cierto que no fueron buenas las relaciones con Víctor Mesa? No fueron buenas. No fueron buenas. Pero... Como te dije ahorita... El pueblo de Cuba cubrió todo. La admiración que siente el pueblo de Cuba por mí. Cubrió todo. Todas las heridas. Todo lo que... Todo lo que puede pasar dentro de mí. Todas mis cosas. No es menos cierto que... Me dolieron las decisiones. Me dolieron las cosas que pasaron. Pero... Nada. ¿De ahí se desprende la euforia que mostraste tras el inolvidable honrón histórico en la final contra Matanza? Bueno, te diré que sí. Te diré que sí porque fueron momentos muy difíciles en mi carrera deportiva. Porque... Nada en la vida es eterno. Nada en la vida es eterno. Todo se acaba. Pero... Lo que no pasó nunca por mi cabeza. Fue que... Esta revolución que es tan grande. Y que le da tantas oportunidades a... Todo el mundo. Eh... Permitieran... Que... Que jueguen. O que engañen. O que le mientan. A una persona que simplemente lo que hizo fue... Dar su corazón, su cuerpo y su alma. Por una puesta bandera. Y sin duda que estabas en condiciones todavía. De vestir yo. La franera del equipo Cuba. Bueno, te diré que... Estaba en plenitud de facultades. Estaba... Me sentía como... Como... Si tú hubieras tenido 25 años. Y de hecho... Lo demostré en los playos. Que... Son numeritos que no se llevan. Numeritos... Que lleva uno individualmente. Pero... En ese playo no me robaron una base. Me salieron 8 y a 8 capturé. No hice un pavor. No hice un golpe. No se me fue una bola para atrás. Llevé a mis pitches. Con la mayor inteligencia posible. Hasta que logré la victoria.